Yo que tanto te amé y tu jugaste con mi querer A ti que te vaya bien y que puedas encontrar lo que en mi no encontraste Porque eras yo lo que quería, que por ti yo me moría En mi canción eras melodía y tu me pagas con mentiras Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Escucha mami yo te olvidaré, para que aprendas que a nadie se le debe mentir Por Diosito yo te olvidaré, y este amor yo me arrancaré Ahora yo quiero que tu me expliques a mi, que yo hago mis noches pensando solamente en ti Cuando yo lloro, cuando yo sufro, dime que me puedes consolar Si sabías muy bien que tu eras la adoración de mi vida Explícamelo Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte, de mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Quiero que sepas que desde hoy, inicio a olvidarte Empiezo a olvidarte y te juro que sin ti Me estoy ahogando en la pena del dolor Aunque yo se que no te importa esta labia improvisada Porque yo no se como hacer sin tu amor Por nena, si sabías que te quería ¿Por qué me hiciste ser tú? ¿Por qué me hiciste ser tú? Y yo amándote tanto No me digas mi placer o que tú me estás grabando Si yo me estoy surriendo Y tú te estás mullando Si esa ya yo la amo Pero ya te juro hermano Que no quiero verla nunca jamás a mi lado Por eso voy a olvidarte Mientras que yo estoy sufriendo Y no quiero que vuelvas a mirar Si te trate como una reina y nunca te importo Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte Por eso voy a olvidarte De mi mente alejarte Y de mi corazón poder borrarte De mi mente alejarte ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.